¿Qué has estado haciendo en casa? De seguro has escuchado música, y es que la música sana. O has bailado, la danza mueve tus emociones. Has pintado o dibujado, los colores iluminan el día. Quizás has jugado a mundos imaginarios, creando tus propias historias. O en tu casa, tu voz ha sido la protagonista. Las películas que has visto en casa, te han hecho empatizar con la alegría, con el dolor, y sobre todo, con la esperanza. O a través de la lectura, viajaste por los mundos. ¿Te das cuenta? Lo que más has hecho en estos días, es arte. Porque el arte surge de lo más profundo e íntimo de nuestra alma. Nos mueve al amor. A la creatividad, a volver a soñar. Y cada persona, lo lleva adentro. Trasciende lugares, tiempos y espacios. El arte incluye, el arte nos une. Nos muestra nuestro lado más oscuro y nos dice, no estás sola. Y así nos va sanando, transformando, liberando. El arte nos ha enseñado los colores más hermosos de la vida. Despierta nuestro universo entero de emociones. Y nos enseña a aceptarlas, a abrazarlas, a amarlas. En El Salvador, los artistas, queremos animarte a que descubras la magia que hay en vos. Que regreses a tu esencia. ¡Al niño que sos! Y ahora, desde nuestras casas, amantes del arte, somos todos. Somos todas y es tiempo de crear. Y cantar. De dibujar. De bailar. De soñar. Hoy los doctores trabajan con tu cuerpo. Y los artistas, con tu alma. El arte es profesión y es necesario. No podemos escapar. Somos arte. Muy pronto te estaremos esperando en los distintos espacios culturales. Para seguir contando historias que merecen ser contadas. Juntos llenaremos teatros, galerías, conciertos y nuestros corazones. Llenaremos de arte las escuelas y universidades. Para nunca tener que regresar a la normalidad. Y dar luz a un nuevo mundo. En donde gana la colaboración y no la competencia. Donde abrazamos nuestras diferencias. Y entendemos que el amor transforma. Un sistema basado en compasión. Una sociedad realmente libre. Un mundo más humano. Hoy estamos cuidándonos desde casa. Pero pronto saldremos de esta más unidos. Y le aplaudiremos a nuestra humanidad. Que siempre sale adelante. Y a la niñez. ¡V Word! Skont Kraft myself! Todos saldremos de esta más unidos. ¡Vamos!